Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta beber tequila, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sol le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tomar tequila, me gusta tocar el rock Mi canante me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Y así Muchas gracias Muchas, muchas gracias No manches, Óscar Eh, tú, tú, la semana pasada tú llevabas barba y pelo Ven conmigo ¿Sí o no? Sí, llevaba barba Sí, llevabas barba pero la película, el guión lo exigía Y el pelo también lo llevo, eh Ya, ya, ya me imagino, lo lleva recogido pero lleva todo el pelo que tiene Carmen Sánchez, valora la actuación de Óscar Abadiano Hola Carmen, buenas noches Hola, buenas noches Me lo pones muy difícil, Óscar A ver, yo tengo que valorar un reto que te pusimos Sabes que estamos ya en el sexto programa Estamos valorando a la artista total Y a mí me gustaría decirte que tus compañeros te han acompañado Me ha gustado la vuestra en escena Pero la verdad es que la voz a mí me ha fallado bastante No sé cómo lo has visto tú Pero lo decidiremos luego, vamos a ver a tus compañeros Pero en la voz tendrías que trabajar un poco más No soy cantante pero vamos Por eso, por eso Me he divertido y lo he pasado bien Venga, gracias Óscar, ocupar la... Estoy acojonado ¿Por qué? O sea, tengo los nemes aquí No por el motivo de irme Porque mira, si me tengo que ir O sea, me lo he pasado en grande He disfrutado un montón Desde aquí me llevo verdaderos amigos He conocido un montón de gente Pero estoy a esto, pues claro Que la zona es el reto de salir ante el público Defender algo que no es lo mío Que es la canción Pero vamos, voy a salir a darlo todo Y si me voy, pues mira Hasta aquí hemos llegado Una par de besos a mis amigos Y no pasa nada ¿Cómo lo ves? Estoy nervioso Porque estamos los tres Los tres a dos muy buenos Y no sé cómo se va a ir Tengo dos compañeros que lo pueden hacer Igual que yo mejor A ver, mejor No me considero tampoco menos que ellos Pero no sé No sé Así que vamos a escuchar al jurado Porque este es el veredicto Uno de ellos nos va a abandonar Va a dejar el programa Carmen Sánchez Qué difícil, ¿eh? Como se nota ya que estamos en el sexto Bueno, vamos a ir con Javier Escolano Javier, yo creo que nos has gustado muchísimo Y que lo sabes Así que ya te decimos Que vas a seguir dándolo todo Desde las sillas Javi se queda Estaba claro Todo, todo Ha sido genial Ha sido genial Ocúpatosito a las sillas ¿Qué pasará entre Miguel Ángel y Oscar? Abadiano y Lozano Ambos de Huesca Sí Difícil, difícil, difícil Porque además el programa va cambiando Va creciendo Incluso ha habido un momento Que nos hemos juntado para hablar Porque era probable Que incluso los dos abandonarais el programa Porque el reto cada vez Va a definir más Quién es el artista total Y quizás eso es lo que ha hecho Que valoremos Que un bailarín Cante por primera vez Que lo haga en la televisión Que lo haga en dándolo todo Que defienda Que se le va la guitarra Y la coja Que suba por aquí Que se mueva por el escenario Tienes que mejorar muchísimo la voz Porque va a haber otras pruebas En las que vas a tener que cantar Pero Oscar Queremos que sigas Dándolo todo Desde las sillas Vaya alegría que le damos Vaya alegría que le damos A Oscar Abadiano